El SARS-CoV-2 a través de estos casi ya dos años ha tenido diferentes mutaciones de su virus original y se les da un nombre utilizando el alfabeto griego pues para que sea más fácil comunicarlo a la población en general. En México más o menos el 98% de las personas que se infectan la detección ha sido variante Delta y la variante Omicron aunque estamos muy pegados todavía a esta detección o clasificación probablemente sea una variante que vaya a desplazar a esta variante predominante que es la variante Delta. Quien nos notificó que existía una nueva variante fue Sudáfrica pero en realidad se ha observado que en algunos países ya se tenía esta variante es algo que todavía los siguientes días vamos a a tener claridad en relación a este tema. En relación a la sintomatología lo que hoy sabemos o nos ha informado más el Ministerio de Sudáfrica es que esta sintomatología tiene que ver con pues fatiga, cansancio, tos seca, ardor de garganta dentro de esta sintomatología pero seguramente en las siguientes semanas sabremos más de acuerdo a la detección de estos casos y la recopilación de sus cuadros en relación a esta nueva variante. En este momento nos encontramos en un periodo de investigación todavía de esta nueva variante de Omicron. Tendríamos que esperar, no alarmarnos, hay que esperar cuáles son las respuestas que tienen ya estas comunidades científicas junto con la OMS. Creo que la pregunta más importante que hoy debemos de hacernos es ¿qué estamos haciendo para prevenir infectarnos en caso de que llueve esta variante u otras variantes? O sea, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros para protegernos? Es primordial que nos apeguemos a medidas básicas de prevención que no debemos de dejar de hacer. Me reúno poco, si me reúno pues es un tiempo promedio, me mantengo siempre con un cubrebocas, mantengo la distancia, hago higiene de manos, trato que el lugar esté ventilado y existe una ventilación natural. Un tema básico que debemos de tomar hoy con mucha responsabilidad es vacunarnos, en la oportunidad que tengamos de acuerdo a nuestra programación y hoy hay que aprovechar esta oportunidad y hay que vacunarnos. Es parte importante de estas medidas preventivas. No debemos de bajar esta guardia, debemos de continuar protegiéndonos, atentos a la información que nos dé la Organización Mundial de la Salud. Continuamos en pandemia, no hemos terminado todavía, pero en la medida que nos apeguemos a estos puntos podemos llegar a visualizar pues en algún momento un final. Gracias por ver el video.